Dime, Padre, si es verdad que existe el cielo, que llegaste sin problemas, que estás bien, que nos veremos, porque una vida no da para ser sincero y compartir tantos misterios y encontrar al fin la paz. Dime, Padre, si vale la pena el tiempo que pisamos este suelo, dime que hay un más allá, porque esta vida que rompió tu fuero interno, debió ser como un infierno y te mereces descansar. Dime, Padre, porque me duele este momento, en el que siento tu silencio, cuando quiero oírte hablar. Nunca fuiste un padre malo ni modelo, pero eso ya no viene a cuento, lo que cuentas que no estás. Y en mi pecho, el corazón late más lento, me oprime la tristeza dentro, y me cuesta caminar. Solo espero, que me esperes un momento, de la mano de San Pedro, y me invites a pasar. Si no te quería caer desde la criança, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video